Vivir mejor es pagar menos, por eso aprovecha estas ofertas que te harán ahorrar de verdad. Pollo rey entero congelado con menudos Libra 22.90, costilla de cerdo Libra 45.75, carne para asar de cerdo Libra 52.50, papel higiénico encanto mil hojas 4 rollos 53.85, válidas del 18 al 24 de enero. Ahora más cerca de ti, visítanos en nuestra nueva tienda Plaza El Portal San Pedro Sula y disfruta de un ambiente cómodo y grandes ofertas. La Colonia, acá te queremos. La Colonia